Amigos, y continuamos con la dinámica informativa que se impone en un canal de noticias como Venezolana de Televisión. A esta hora vamos a establecer contacto con nuestro compañero Boris Castellanos. Él se encuentra en los actos fúnebres del joven Anderson Dugarte Dugarte, que fue asesinado presuntamente por un francotirador, que él estaba trabajando, fue a llevar a uno de sus clientes a un sector donde estaban realizando alguna manifestación, alguna guarimba, y fue asesinado ahí en el sitio. Boris Castellanos nos tiene los detalles. Adelante, Boris. Así es, compañeros, en los estudios. Dolor, consternación y sufrimiento es lo que se vive hoy en el estado de Mérida luego del fallecimiento de este joven inocente revolucionario que fue asesinado por las hordas opositoras violentas que han sembrado el caos en la región andina. En este momento nos encontramos dentro de lo que es el servicio fúnebre que está siendo realizado acá en la ciudad de Mérida, ante este joven que fue asesinado vilmente por fuerzas de la derecha. Mientras apreciamos las imágenes de lo que está ocurriendo a esta hora, vamos a conversar con uno de los compañeros de este joven asesinado. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Mierda de colectivo. ¿Se cayó? ¿Se cayó? Allí tenemos las imágenes que se están produciendo desde el estado de Mérida donde sus compañeros de trabajo están en el sepelio del joven Anderson Dugarte Dugarte. Regresamos con Boris Castellanos. Ya hemos recuperado el audio. Adelante, Boris. Por parte de la Mesa de la Unidad Democrática en el estado de Mérida y de los movimientos estudiantiles, opositores, terroristas de la Universidad de los Andes, pues hoy acaban con la vida de este compañero. Pues nosotros queremos denunciar desde aquí, nosotros queremos justicia. Queremos justicia ante estos viles asesinatos. Nosotros hacemos un llamado a la paz. No queremos más violencia, no queremos más violencia. Nosotros somos unos muchachos que estamos prestos para el servicio social. Nosotros los colectivos no somos vándalos, no somos malandros. Somos muchachos de la comunidad, muchachos del barrio, porque lo que queremos es la paz. Queremos pregonar la paz y nos seguimos justicia. Anderson, hay algo que me llama mucho la atención y es el tema precisamente de la invisibilización que se hace de las víctimas que mueren del bando revolucionario. Mérida es particularmente llamativo porque aquí hay nueve heridos de bala y los nueve son chavistas y los nueve son revolucionarios. Y cuando uno revisa la prensa nacional, hablan de una persona falleció herida de bala o un hombre murió producto de una herida, pero nunca dicen que es la oposición quien los está matando. Hablarme de ese doble rasero que hay ahorita con el tema de las víctimas revolucionarias en el marco de esta guarimba. Obviamente es el juego mediático que tiene la derecha a nivel internacional y sus lacayos aquí en Venezuela, porque si es bien es cierto que tenemos nueve heridos de bala, que todos son camaradas, se demuestra que son ellos los que tienen las armas, son ellos los que están apuntando hacia los jóvenes de la patria, hacia nosotros, matándonos vilmente, son ellos los que tienen las armas. Nosotros en ningún momento estamos llamándonos a la calle a una rebelión. No, nosotros llamamos a la paz, llamamos a la calma. Ya basta de muertos. Los muertos están de nuestro lado. Nosotros no queremos más violencia, queremos que se haga justicia. Y es lógico que ellos simplemente están llamando al asesinato, asesinato selectivo de nuestros camaradas. Bien, ya nos están informando que llegó el gobernador del estado de Mérida. Vamos rápidamente con él. Gobernador, sus palabras en vivo e indirecto para venezolanas de televisión. Bueno, un saludo a todo el pueblo de Venezuela. Estamos aquí acompañando a Anderson. 32 años, Julio Borges, 32 años. Un joven revolucionario que cayó por culpa del llamado a la violencia que ha hecho ustedes, de personeros y voceros de la MUT, a Ramos Alup, a Julio Borges, a Freddy Guevara. Son terroristas lo que ustedes tienen acá en el país. Esas acciones criminales contra el pueblo. Tienen un profundo desprecio por el pueblo. Sienten un profundo desprecio por lo que son mototaxistas, por campesinos, por trabajadores. Fíjense que nos asesinaron a Jesús Leonardo Zulbarán, trabajador de la gobernación del estado de Mérida. Y también a Luis Márquez, trabajador de la Universidad de los Andes, revolucionario los dos. Y ahora Anderson, que fue vilmente asesinado por ustedes. Así que nosotros denunciamos a la Fiscalía Nacional de la República, denunciamos a estas personas terroristas que están instigando permanentemente a la violencia, al odio. Nosotros desde aquí no les vamos a dar oportunidad a los objetivos que ellos están planteando de una guerra civil. Nosotros somos hombres de paz, mujeres y hombres de paz que estamos aquí abogando precisamente por el diálogo, por la constituyente, por la Unión Nacional y en contra de la violencia. Desde aquí nosotros hacemos esa denuncia porque ya basta de que caiga el pueblo en Mérida. Nosotros desde aquí estamos indignados y estamos absolutamente seguros de que estos crímenes que han hecho la derecha no van a quedar impunes. Hoy tuvimos una reunión con el CICPC y están bastante adelantadas las investigaciones. Ya tenemos personas que hemos identificado allí los pistoleros de la Cardenal Quintero, de ese sector donde se ocultan y donde se enconchan estos terroristas. Ya están bastante adelantadas las investigaciones y vamos a dar con los culpables. Tenga la plena seguridad el pueblo de Mérida que la justicia tarde o temprano les va a llegar y lo va a poner tras las rejas porque no vamos a permitir más acciones violentas en Mérida. Gobernador, vamos a aprovechar esta entrevista con usted para mostrarles, si nuestro director nos los permite, las imágenes del servicio religioso que fue realizado el día de hoy en memoria del joven Anderson. Háblenos de las movilizaciones de calle, de las fuerzas revolucionarias que están teniendo lugar el día de hoy acá en los Andes venezolanos. Bueno, fíjense, nosotros tenemos un plan de movilización para contrarrestar todas esas acciones criminales. Mientras el pueblo chavista está en la calle marchando con alegría, con amor, con esa pasión que sentimos por la tierra nuestra. Bueno, ahí está una derecha, lo que está haciendo es sabotear, trancando las calles. Hoy, afortunadamente, Mérida ha estado tranquila y debemos decirlo así, de esa manera. Los 23 municipios donde se generan las protestas, fundamentalmente son en dos municipios. Uno en el municipio Campo Elía y el otro en el municipio Libertador. ¿Quién gobierna Campo Elía? Voluntad Popular, Omar Lárez. ¿Quién gobierna Libertador? Acá el alcalde es Carlos García. Ese es un terrorista de primera justicia. De manera puede que nosotros estamos movilizados. Ayer hicimos una extraordinaria concentración en Tobar, en Obispo Ramos de Lona. Y estamos movilizados en la defensa de la patria, en la defensa de la revolución, en la defensa de nuestro pueblo. Muchas gracias al gobernador del estado de Mérida. Aquí también nos acompaña Xiomara Ovalles. Xiomara, cuéntame qué hicieron el día de hoy para recordar a Anderson. Toda vez que su fatal fallecimiento, obviamente es un mensaje al pueblo venezolano de el mal que causa la violencia, la violencia política. Algo que ocurre en un momento en el cual precisamente se está llamando al diálogo y que nos hace quizás remitirnos a una frase muy conocida, de que quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Está la oposición condenada nuevamente a repetir la historia del fracaso del 2014. Bueno, lo único que queremos es paz en Venezuela, paz para nosotros. Nosotros nos estamos matando, somos venezolanos. Lo único que tenemos un dolor muy grande de haber perdido a nuestro compañero, camarada Anderson Dugarte. Lo único que les exijo que queremos es paz. Más nada, no tengan más. Bien, le damos las gracias a otra de las compañeras que se encuentran acá. Buenas tardes. Háblanos un poco de Anderson, de lo que hacía y de la lucha que le realizaba en las calles junto al pueblo del estado de Mérida. En pro no solamente de la mejora de la calidad de vida de la población, sino también de la revolución. Como todo joven nacido de la revolución, es un joven de verdad realmente humilde, un joven que realmente ha pegado a sus hijas, un buen padre, un buen hijo. Nosotros realmente queremos de verdad que haya paz y que queda demostrado que la oposición no está preparada para gobernar este país, ya que ellos lo que hacen es violentar y llevarse por delante a todas aquellas personas sin ver que son niños o que realmente quieren perjudicar realmente al país. Y eso no lo vamos a permitir. Nosotros no vamos a permitir. Nosotros realmente queremos a la patria, queremos a Venezuela, queremos un país próspero y realmente queremos que nos hagan justicia. Ya basta de que nos estén matando a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Nosotros queremos trabajar, queremos salir adelante, queremos que no sigan escondiendo los alimentos, queremos que haya un diálogo y que realmente demuestren que en verdad son venezolanos. Bien, Ademora, gracias a otra de las compañeras que se encuentra acá. Acá tenemos otro camarada taxista, cuéntame. Vi muchos motorizados, vi muchas motos en el servicio religioso y ahora en la procesión en honor a Anderson. Háblame quiénes están acá. ¿Qué sectores vivos del Estado de Mérida están acá recordando a este camarada caído por la violencia fascista? Bueno, aquí estamos todas las cooperativas de mototaxis que hacemos vida dentro del municipio Libertador y el eje metropolitano, lo cual estamos apoyando, dándole el apoyo a la familia por el compañero Anderson que fue vilmente asesinado, un compañero trabajador, un luchador, una persona que lo que buscaba era formación de patria, pero como siempre, hermano, la derecha, la derecha con su llamado, siempre terminan en violencia, siempre terminan en asesinato y ese es el llamado que hacemos todos nosotros. Nosotros somos compañeros mototaxistas, nosotros prestamos un servicio y eso es lo que le prestamos a la colectividad merideña. Formación de patria, ahí está nuestro camarada caído. ¿Quién responde? Y a esos llamados nacionales que hacen a marcha y a protesta, me gustaría que salgan y den la cara y digan sí, yo me hago responsable por los destrozos, por las muertes, por todo lo que generan aquí en el Estado de Mérida, porque eso es lo que llaman ellos, ellos llaman simplemente a la violencia. Nosotros hacemos un llamado de parte de todos los mototaxistas a un llamado de paz, a un llamado de conciencia y que no caigamos en el peine de la violencia. Que simplemente prestemos un servicio de calidad y de servicio, como nos lo dijo nuestro comandante Chávez. Mira la mola, gracias a este compañero que acaba de hablar ante las cámaras. Acá también nos acompaña otra persona, buenas tardes, ¿su nombre? Buenas tardes, Kenny Hernández. Kenny, algo que me llama la atención, Mérida es la ciudad de los universitarios, es una ciudad de paz, es una ciudad turística. Mucha gente viene acá por sus bellos paisajes y por el buen trato de su gente. Sin embargo, vemos esta violencia desmedida que ya lleva nueve heridos de bala, nueve heridos de bala revolucionarios en las calles del Estado. ¿Por qué está pasando esto? Mira, es un llamado irresponsable que ha hecho la derecha a toda esta gente que está confundida y que ciertamente está respondiendo a un llamado que no corresponde a todo lo que es la idiosincrasia del venezolano y del merideño. Nosotros aquí hacemos un llamado justamente a que estas personas le pongan esa actitud hostil y que generen más bien políticas para poder incluir a los jóvenes en todos estos llamados de paz. Nuestro gobernador Alexis Ramírez, así como nuestro presidente Maduro, está haciendo reiterados llamados para que la paz reine en este espacio, en este Estado, en este país, donde nosotros los venezolanos tenemos muchísimo que dar. El día de hoy estamos lamentablemente enterrando a un camarada, a un compañero, a Anderson, y no es más que un hecho de violencia generado por estos llamados de la derecha. Así que no podemos sino hacer un llamado a la conciencia de estas personas, de estos opositores, que ciertamente están en contra de estos elementos de distorsión, para que se sumen a la paz, para que sigamos proponiendo cosas que nos permitan vivir en calma y vivir en una sociedad como lo promulgó nuestro comandante. Bueno, muchas gracias. Acá también nos acompaña Germán Dugarte, el estío de Anderson Dugarte, quien fue asesinado luego de este disparo realizado en el distribuidor Campo Elías el pasado día lunes. Germán, obviamente la pérdida es infinita, pero ¿qué palabras podrías compartir con el pueblo venezolano, que nos está viendo en vivo y en directo? Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Agradecido, como siempre, con la ventanita esa pequeña de BTV, que siempre nos da la oportunidad, no tanto a mí, sino al pueblo venezolano. Mira para allá, gente, mira para allá, gente, pueblo. Ese es el pueblo, esa es la paz. Esa es la paz que convoca siempre el presidente Nicolás Maduro. Siempre encaminado con la orden de nuestro presidente, Hugo Rafael Chávez Fría, comandante eterno. Ya lo ve, el resultado de aquellos que se hacen llamar la mesa de la unidad, la oposición. Siempre con la bandera de la paz. El presidente dice la bandera de la paz. Ellos nunca acatan a eso, nunca lo acatan. Y otra es, otra vida que se pierde, un padre de familia. Dos hijos que dejan y una que viene en camino. ¿Dónde queda el dolor? ¿Dónde queda? Entonces, ¿dónde está la conciencia? ¿Qué tenemos en el alma? Eso es lo que nos siembra, nuestros padres, amor. Y eso es lo que tenemos que encaminarle al futuro que nos sigue atrás, nuestros hijos. Yo nos enseño a amar y nosotros siempre damos el amor. Ese es el que, a menos que siempre llevamos con la bandera de la paz, el amor. Todos los días, hacia adelante, con la paz, con el amor. Con la guerra económica que siempre se da, no piensan en los niños. No piensan en los adultos. No piensan en nadie. Algo que me llamó la atención del servicio religioso de Anderson Dugarte fue la gran cantidad de personas que se encontraban. No sé si podemos ver las imágenes, no solamente motorizados, sino también gente de a pie. Háblame de las muestras de apoyo que ha recibido tu familia ante el asesinato de tu sobrino a manos de la guarimba. Bueno, ahí está todo. Ahí están las cámaras. Ahí están las imágenes. Ahí está el pueblo. El pueblo que siempre apoya la verdad, las ideas, la ideología, como se dice. Con la verdad triunfaremos. Sin la verdad no llegaremos a ningún lado. Ahí está ese pueblo que siempre lo apoyó desde un principio. La gente, el amor, el cariño. Se preparó porque ya recibía el título. Y le cegaron la vida a un trabajador de día a día, que siempre lo ven. Que no pueden ver un motorizado porque son los colectivos. Sabiendo de que saben, son padres, madres, que salen todos los días a la calle. A trabajar. A ganarse el sustento de la vida. A darle duro. Como siempre se dice el presidente de la República, Nicolás Maduro. Palante. Con la bandera y las consignas. Amor. Paz. Paz. Porque lo que queremos es paz. Aquí queremos es paz. Venezuela es tan grande y tan infinita. Que nos quieren envidiar mucho de afuera. De todo lo que tenemos. Y lo principal es el amor y es la paz. Y eso es lo que tiene que reinar en este país. La paz y el amor. Bien, le mola. Gracias entonces a Germán Dugarte. Tío de Anderson Dugarte. Quien fue asesinado. El pasado... Un disparo el pasado día lunes. Y falleció en las últimas horas. Vamos a continuar hablando con las personas que se encuentran acá. Buenas tardes, señor. Muy buenas tardes. Pedro Álvarez, coordinador del Movimiento Social del Partido Socialista Unido de Venezuela. En primer término, pues repudiar y exigir. Repudiamos el asesinato de este humilde trabajador merideño. Por parte de ese grupo de terroristas dirigidos por la MUD. Exigimos justicia. Sabemos que el gobierno nacional, el gobierno regional. Estarán trabajando fuertemente para garantizar la justicia en este caso. Y en otros casos son ya tres con estos los compatriotas que han muerto. Están asesinados ahí en el viaducto de la calle 26 por las hordas fascistas que han tomado ese espacio para intentar llevar a Venezuela a una guerra civil. Les decimos que es infructuoso. Nosotros no vamos a caer en ese peine. Nosotros vamos a acompañar al presidente, nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Vamos a estarlo apoyando. No vamos a entrar en su juego de guerra civil. Vamos al juego de la constituyente. Vamos a la paz. Vamos a seguir fortaleciendo la patria. Y vamos a estar siempre en la calle. Indistintamente de lo que hagan, no vamos a caer en ese peine. No vamos para la guerra civil. Venezuela no quiere guerra civil. La mayoría del pueblo no quiere guerra civil. Es simplemente un grupo minúsculo de terroristas que están intentando asediar al pueblo merideño. Y que nosotros sabemos que más tarde que temprano imperará la justicia. Y vamos a hacer que impere la paz. Diosdado Cabello en una entrevista el pasado día domingo dijo. Menos pero más. Son menos personas cada vez las que salen a marchar, pero son más violentos. ¿Crees tú que esta descripción es concordante con lo que está pasando acá en Mérida? Mira, totalmente. Si nosotros nos ponemos a ver, son grupos de ocho personas que trancan una avenida completa. Impiden el paso entre el municipio de Campolídez y Libertador. Ocho señoras que no tienen nada. Salen de una urbanización lujosa donde tienen todo. Absolutamente lo que les falta es sarna para rascarse. Y esas ocho personas, un grupo minúsculo, cierran. Tres o dos. En mi caso, mi hijo. En un grupo de esos que se hacen. Tres o dos personas insistiendo que no vayan a clase. Nosotros los estamos mandando a clase. No van a poder detener a Venezuela, hermano. No van a poder llevar a una guerra civil. Nosotros llamamos de verdad a la conciencia del señor opositor que nos puede estar escuchando. No se deje llevar a esos terrenos. Sabemos que la gran mayoría de los opositores no están de acuerdo con esas acciones violentas que están generando. Y aquí está un pueblo. Un pueblo que quiere seguir en paz. Pero sí queremos decir una cosa. Dejen quieto al que está quieto. Porque cuando el presidente Maduro y el compañero le diga a este pueblo trabajador, a este pueblo humilde, a este pueblo campesino, a este pueblo merideño, a este rondón de aquí de Mérida, que tenemos que poner orden, pues lo vamos a hacer sin ningún miramiento. Pero por ahora no vamos a caer en peines, no vamos a caer en absolutamente nada y vamos a seguir trabajando para garantizar la paz en toda la entidad merideña y en toda nuestra patria venezuela. Bueno, y si vemos un poco más hacia la mano izquierda de nuestras pantallas, en este momento están siendo colocadas las ofrendas florales ante el péretro de Anderson Dugarte, el joven que falleció recientemente producto de la violencia opositora acá en el estado de Mérida. Es importante destacar la gran cantidad de personas que han resultado heridas por parte de la derecha fascista. No solamente estamos hablando de Anderson Enrique Dugarte, sino también de Luis Alberto Márquez, mejor conocido como Tomático, que recibió un impacto de bala y su servicio religioso, su velatorio fue negado por las autoridades de la Universidad de los Andes, a pesar de haber tenido más de 24 años trabajando en el lugar, solamente por el hecho de ser chavista. También José Leonardo Zulbarán, trabajador de la Gobernación, que también fue asesinado por un disparo de bala hecho por los grupos violentos de la oposición. Y también está el caso de Freilán Álvarez, que recibió un disparo en el ojo. Y Daniel, trabajador de Tromerca, otro de los heridos, producto de estas actividades. Quisiera tu reflexión, acá nos acompaña un compañero del colectivo Bandera Negra. Ustedes han sido continuamente satanizados por los medios de comunicación, sobre todo de la derecha, como ser los causantes de la violencia. Pero cuando uno ve quiénes queman los autobuses, quiénes trancan las calles, quiénes hacen estos actos de asesinato y vandalismo, no son los colectivos, son los denominados manifestantes pacíficos de la oposición. ¿Cuál es la reflexión que tú puedes hacer de esta situación tan injusta? Bueno, la reflexión aquí es una reflexión muy sencilla. Todo lo que ha pasado, vemos que son actos de la derecha que lo han hecho. Lo que son las trancas son sectos burócratas y residencias de lujo de mucho dinero, que son los que están trancando y están en contra de esto. Los colectivos lo que hacemos es un trabajo social y queremos decirles al colectivo Bandera Negra y del bloque colectivo del Estado de Mérida que no se equivoquen, que no se equivoquen, que hay un momento de paciencia, pero también hay un momento que tenemos que resaltar. Aquí estamos con la paz, como dijo nuestro presidente Nicolás Maduro, aquí vamos. Y a todos estos muertos que han caído, es un minuto de silencio, pero una vida de combate que ellos llevan. Y tenemos que recordarlo en el corazón como unos combatientes, el compañero Anderson del colectivo Compa, fue un líder, un luchador de este bloque colectivo que viene trabajando, pero en el momento ya llevamos tres, como te repetí hace rato, ya llevamos tres fallecidos de aquí en el Estado de Mérida. Y que no se equivoquen, un momento de paciencia. Si esto sigue, por lo tanto, vamos a salir a la calle y vamos a poner acciones. Tenemos la paz, pero tampoco nos vamos a dar a emedrentar por esos burócratas y por esa gente que está ahí. Uno de los conceptos que se ha acuñado con estas manifestaciones de la Guarimba ha sido el término carne de cañón. No solamente la situación es injusta con parte de los patriotas revolucionarios, sino también de los propios opositores. Muchas veces son jóvenes, adolescentes, niños, que son equipados con bombas molotov, con cauchos, con gasolina, para que salgan a protestar y muchas veces terminan muertos o heridos solos en un hospital. ¿Qué le dirías tú a los opositores, sobre todo a las madres, que muchas veces ven que sus hijos salen a este tipo de manifestaciones? Bueno, la reflexión es clara. Mire la situación que está pasando. Llega un camarada muerto de este lado por la violencia que le están creando. Son chamitos que la edad de ellos, que comprenden todas esas Guarimbas, son de 16, 15 años, 14 años, que son chamitos que no saben qué es la vida y los tienen ahí. Entonces, en un momento de un futuro, de repente llegan, son delincuentes, son malandros, por culpa de la oposición que lo está creando así, y al futuro vamos a perder a esos muchachos. Hay que tener conciencia de las madres, que tienen que quitar a esos muchachos ahí, estar pendientes de dónde están, porque son puros chamitos de liceo, liceístas, son los que están ahí metidos en esa Guarimba, puros muchachos jóvenes. ¿La constituyente puede ser la salida? Esa es la salida, esa es la salida, el poder al pueblo, como le dijo nuestro presidente Chávez, y lo está haciendo nuestro comandante Maduro. Bien, esta es la situación que se está presentando acá, en el estado de Mérida, a propósito del servicio religioso y fúnebre que se ha brindado a Anderson Dugarte, joven de 32 años, que fue asesinado por un impacto de bala en la cabeza en el distribuidor Campo Elidas de la ciudad de Mérida, por parte de las manifestaciones violentas convocadas por la ultraderecha. Este es el reporte que les podemos ofrecer, volvemos nuevamente, día satélite, a Caracas. Adelante.